El Padre Pío recomendaba a sus hijos espirituales ir a San José con confianza absoluta, porque también yo, como Santa Teresa de Ávila, no recuerdo haber pedido cosa alguna a San José sin haberla obtenido de inmediato. Con esta coronilla le pedimos a San José las cosas que para nosotros son imposibles, pero que no lo son para él. Pedimos con fe y sencillez, pero principalmente le pedimos que ponga su corazón en nuestro corazón, para que amemos a Jesús con toda la entrega, con todo el amor y con todo el desinterés. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo poderoso. Ven Espíritu Santo amoroso. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José y de nuestra Madre poderosísima, la Santísima Virgen María, para que unidos a sus corazones podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe, con más esperanza. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recemos un Padre Nuestro, en honor al Padre Eterno, por haber elegido a San José como imagen y modelo suyo de Padre para cuidar a su Hijo Jesús y cuidar a la Santísima Virgen María aquí en la tierra. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Saludemos con alegría a la esposa de San José, la hermosísima Virgen María, la pura, dulce, buena y amorosa, Madre de Dios y Madre Nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarle y respetarlo, como nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Vamos a hacer siete peticiones y le vamos a insistir a San José con mucha fe. Primera intención. Pedimos por la protección del Papa, los Obispos, sacerdotes y consagrados de toda la Santa Iglesia. Le pedimos que nos dé más santas y abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas. Le pido por mi conversión personal y la conversión de mi familia, que jamás nos alejemos de Jesús e Eucaristía. Pedimos por nuestra formación teológica y espiritual y para que junto con mi familia, algún día gocemos en la gloria eterna. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora, con mucha fe pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto que de amor por ti me muera. Segunda intención. Pedimos por la protección de la familia. Le pedimos a San José que perdure el amor entre papá y mamá. Que siempre haya fidelidad, unión en los hogares. Que nada ni nadie divida a nuestras familias. Pedimos mansedumbre, obediencia y humildad de nuestros hijos. Pedimos a San José por todas las necesidades materiales del hogar. Por las escuelas y universidades de los hijos. Para que las familias puedan tener una casa propia y un trabajo digno. Por los noviazgos y matrimonios de los hijos. Para que sean gratos a los ojos de Dios. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora, con mucha fe pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muero. Tercera intención. Por la protección y salud de nuestras vidas. Le pedimos a San José por nuestra salud. Por la salud de todos los enfermos, principalmente los de mi familia. Colocamos en sus manos las cirugías, tratamientos médicos y todo aquello que requiere nuestra familia en la enfermedad. Que San José nos proteja de accidentes, de toda maldad, de vacunas y medicinas que nos puedan causar algún mal. Que nos proteja de enfermedades crónicas y terminales, de toda enfermedad impuesta y maligna. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora con mucha fe pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muera. Cuarta intención. Pedimos por la protección de nuestro trabajo. Pedimos por nuestros jefes, compañeros de trabajo, por nuestros empleados, por la protección de nuestros negocios, empresas, que podamos administrar correctamente nuestros bienes, vender y comprar. Ser honestos, que evitemos toda clase de corrupción y apego a el dinero. Que podamos pagar nuestras deudas y que San José bendiga a las personas que nos adeudan. Que nos guarde del robo de nuestros bienes, de catástrofes y accidentes. Que destierre todo espíritu maligno de pobreza, miseria y ruina de nuestros hogares, empresas y trabajos y que nuestras familias prosperen muy bien. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora con mucha fe pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muera. Quinta intención. Pedimos para que evitemos los vicios. San José, no permitas que nuestros hijos y familiares caigan en los vicios, en la drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, en cualquier vicio de sexualidad, pornografía, juego, ocio, que no caigan en el vicio del internet, celulares o cualquier otro vicio. Y que si tenemos algún vicio, San José nos ayude a vencerlo y seamos personas sanas. Que aleje todo espíritu inmundo y maligno de nuestros hogares y nuestras vidas. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora con mucha fe, pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muera. Sexta intención. Pedimos por la protección contra la brujería. Que San José nos ayude a renunciar a todo tipo de prácticas de hechicería, brujería, chamanismo, adivinos, nueva era. Renunciamos completamente a cualquier pacto ocultista y de sangre. Prometemos que nunca pagaremos dinero por estas prácticas y que si lo hemos hecho, todo aquello se ha destruido en el sepulcro de Jesús. Que San José nos libre de ataduras, maleficios, brujos, brujas y chamanes. Y destruya todo mal, enfermedades, ruina, entierros y todo mal impuesto sobre nuestras vidas y nuestras familias. Que San José, terror de los espíritus inmundos y malignos, aleje de nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo, todo mal. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora con mucha fe, pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muera. Séptima intención. Pedimos por nuestra patria. Le pedimos a San José, tengamos gobernantes buenos, honestos y temerosos de Dios. Que nos libre de la tiranía y la corrupción. Se acabe la desigualdad. Que haya trabajo. Que San José nos libre de toda banda criminal. Robos, secuestros. Que nos libre de la extorsión, prostitución, cárteles, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico. Que se acaben los abusos contra los débiles e inocentes. Que San José destruya toda maldad e injusticia en nuestra patria. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Ahora, con mucha fe, pedimos nuestra petición que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús, Eucaristía, mi dulce amor y mi consuelo, que te ame tanto, que de amor por ti me muera. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Oración final de consagración a San José Padre mío San José, Dios Padre te escogió. A María por esposa te dio y a Jesús como Hijo concedió. Y de su Espíritu Santo te llenó. Yo, miserable pecador, me confío a tu amor. Y te doy mi corazón, mi poder, tener y placer, para tu bendición obtener. De tus gracias lléname. Al cielo llévame. Del mal protégeme. Mis heridas sanas. De tus bienes cólmame. Y en tu corazón guárdame. Padre mío San José. Amén. Terminemos esta coronilla consagrando nuestro corazón al corazón de la Santísima Virgen María y decimos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Amén. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. No me dejes, Madre mía, ni de noche ni de día. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto. Y haz que me proteja el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Rece diariamente esta coronilla para que alcance el imposible que desea, pidiendo siempre amar más a Jesús y agradeciendo siempre lo que de Él recibe. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.